Estaba profundamente meditando acerca de la paradoja de Teseo y su barco, cuando de repente una duda invadió mi labor. ¿De qué se trata la canción Bella Ciao? La canción de la casa de papel. Solo hay una manera de averiguarlo. Bien, para comenzar diremos que la canción Bella Ciao no es exactamente la canción de la casa de papel. Tiene una historia mucho más grande detrás de ella. Una matina. Pero hay una historia mucho más interesante. Recordemos que la canción se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial. Y la primera grabación oficial de esta canción la grabó la cantante italiana Giovanna Daphini para su álbum Finlanda en 1962. Pero vamos a hacer un viaje de muchos kilómetros y unos años en el tiempo. Porque ya un acordeonista de origen ucraniano llamado Micha Zyganov había registrado su canción Hoy, Hoy de Koilen en 1919 en Nueva York. Escuchen cómo sonaba. Casi mente igualita. Bueno, se cree que los inmigrantes italianos se aprendieron esta canción en Nueva York y luego cuando viajaron de vuelta a Italia para integrarse a los movimientos partisanos, entonces la hicieron propia y le cambiaron la letra. Bueno, sea como sea, Bella Chao se ha convertido en un himno para los movimientos de resistencia del mundo entero. Y es por eso que esto está muy mal. Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao, Chao, Chao. Que es por eso que hubo un resurgimiento de la popularidad de esta canción en estos últimos tiempos. Pero de qué se trata y qué dice esta canción, solo hay una manera de averiguar. Vamos a recrearla. Ok. Ok. Una mañana me he despertado. Oh, bella Dios, bella Dios, bella Dios, bella Dios, adiós. Una mañana me he despertado y he descubierto al limazo. Oh, bella Dios, bella Dios, bella Dios, adiós. Oh, partizano, me voy contigo, porque me siento aquí morir Y si yo muero, oh, partizano, oh, bella Dios, bella Dios, bella Dios, adiós Si yo muero como un partizano, tú me debes sepultar Caba una fosa en la montaña, oh, bella Dios, bella Dios, bella Dios, adiós Caba una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor Así la gente, ay, cuando pase, oh, bella Dios, bella Dios, bella Dios, adiós Así la gente, ay, cuando pase, ay, me dirán qué bella flor Esta es la historia de un partizano, oh, bella Dios, bella Dios, bella Dios, adiós Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad